Tenemos a la AAA, ¿y tú qué estás haciendo aquí? El que se va a cagar de ti es el vicepresidente Arturo Che Rivera. La pesadilla de Joaquín Roldán soy yo. Decidimos contratar a un ángel guardián y esa persona será el comisionado en cada una de nuestras funciones. Va a haber más disciplina, más respeto por el público de AAA y definitivamente mucho más respeto por las leyes de la lucha libre en México. A lo mejor tú puedes regresar a gente que yo he corrido, pero en asuntos financieros no tienes nada que ver. Los luchadores que yo siento que no sirven para nada van a tener que pagar una cuota. 1, 8, 7. No diste un cheque, fuimos al banco, tus cuentas están congeladas. La firma de los cheques, nunca le diste la transferencia, por eso no hay dinero. Ya te fracturé la nariz y te tumbé los dientes, te quité la compañía. Si eres hombre apuesta a tu cabellera. Voy a aceptar tu reto. Mi cabellera contra tu cabellera. Tú nada más encuentras un representante. Como líder y como comisionado no tengo ningún derecho a pelear, no te puedo tocar. Si tú vuelves a tocarme a mí, quedas despedido. Tócame, ¿eh? Tócame. Está muy enojado, muy molesto, porque esto, esto no se respeta. La gente clama justicia solamente, justicia. Ya no quieres ser comisionado. Con todo lo que tengo en mí, no sabes que tanto te odio. ¿Qué quieres conmigo? No tienes esa mentalidad oscura que te hizo ser el vampiro. Dios ilusió el mar. Someone better call the Guardian Angels. Delante de mi familia, agrediste a mi familia. Nunca te voy a hablar. Y si tú tienes el atrevimiento de mi carácter, me haces tranquilo. Si Joaquín se mete en la lucha, yo quiero que tú te encargues de Joaquín Roldán. Y va, ve a la legión extranjera, ve. Voy a encargarme de él. Me va a dar mucho gusto taparte el hocico y dejar pelón. ¿A qué p***o en Guadalajara, Conan, vas a pagar por todo, todo, todo tus pecados? Esta noche acabamos contigo. ¿Crees que es broma que no estoy loco? Tus amores me arregle la oscuridad. ¡No eres nada! Vampiro, lo original que viene de la oscuridad. Es tu último día en la lucha de lo garantizo. Venganza, justicia. Hoy no soy vampiro, hoy soy triple A. Te voy a romper tu m***, mi mamá. ¡Vampiro, vampiro, 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 vampiro! Guadalajara, por fin ha llegado el momento. De poder, gracias, de poder defender parte de lo que creo me pertenece en esta empresa. Van dos ocasiones que ha puesto algo y que Conan se mete y con marrullerías se queda con el triunfo. ¡Gracias! 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 Señor licenciado Roldán, como persona lo respeto, pero usted no respeta las jerarquías. Conan es su jefe, no puede estar hablando mal de él. Por eso hemos llegado a este momento, donde si la otra vez estuvo hospitalizado cinco días, hoy, licenciada Peña, váyale preparando calditos y chopitas para un mes, porque no va a quedar nada. ¡Gracias! 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 Conan. Y a ver, aquí nos vamos a enfrentar a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! El que se enoja pierde. Y ya te enojaste, Joaquín. ¡Por eso, Guadalajara está con Conan! ¡Gracias! Está con el vampiro. ¡Activa! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡De Canadá! ¡Pero realmente su corazón está en Guadalajara! ¡El hijo Jesús Uñiga González! ¡Señores y señores! ¡Exjugador de hockey sobre hielo! ¡Un hombre que en la capital de la República Mexicana polarizó toda la tensión! ¡Exjugador de hockey en la Universidad de Nueva York en la Unión Americana Jesús Uñiga González! Además de muchas otras capacidades como luchador y personalidad pública. En algún momento de su carrera también practicó el boxeo profesional. Un chef destacado y obviamente ídolo de todo en Guadalajara. ¡Golá! Querido Jesús, muy poca gente sabe que el vampiro canadiense reside en la perla de Occidente y por eso todos los zapatíos apoyan a la máxima figura, el vampiro canadiense. ¡Golá! 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 ¡ Presenta a tu patrón, Rivera. Demuestra tu calidad e integridad de gato. Y ya vimos que vienes bien, baboso. Y ya vimos que vienes bien, baboso. Les va a hablar su padre. Como yo soy director general, van a ver varios cambios. El primero, ahorita quiero ver aquí a Teddy Hart y a Jack Evans que van a ser mis second. El primero, ahorita quiero ver aquí a Teddy Hart y a Jack Evans que van a ser mis secondos. El primero, ahorita quiero ver aquí a Teddy Hart y a Jack Evans que van a ser mis secondos. ¡Arriba, Cuba! Oye, permíteme. Ustedes saben que te quiero mucho, ¿sí o no? ¡Sí! Te prometo que sí voy a romper la mierda de Conan. ¡Vampiro, vampiro, vampiro, vampiro se oye en la Plaza de Tolos, monumental Nuevo Progreso, Doctor Alfonso Morales. El placer es mío trabajar contigo, gente profesional y no con gente tan descocada como Rivera Gato de Conan. Es un placer, Jesús Zúñiga González, ídolo de las mujeres, ex cantante de rock and roll, compartir contigo esta sesión para la historia. Hoy, amables amigos, Arturo Rivera quedará inscrito en el libro de la historia del pancrasio de la República Mexicana y en especial de la Caravana Estelar Triple A como pelón, pelonete, cabeza de cohete, querido Jesús. Ya veremos qué sucede, por lo pronto la promesa del vampiro de ganarle a Conan, humillar a este gato de Conan Rivera. Y después de mucha espera, esta será quizá la manera, el camino que habrá que recorrer el vampiro junto con algunos otros elementos del ejército Triple A para recuperar la dirigencia de la Caravana 3B Estelar, Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, hay que recordar, amables amigos, que el último gran ídolo que llenó todas las plazas en la República Mexicana fue este vampiro canadiense, el jugador de hockey y de básquetbol, para enfrentar a un hombre que es referente histórico, Jesús Zúñiga, en el primer año del nacimiento de la Caravana Estelar, llenó la Plaza de Toros México, 52 mil habitantes, cuando perdió carrera contra carrera contra Carmelo Reyes sin cara. La primera triple manía, esa pasión que vivimos, 1992, y aquí hay una trampa total y absoluta de Conan, porque mandó a traer a sus perros, los de la Heart Foundation, que no se suponía, bueno, ya no quiero suponerlo, ya me vale, de Conan todo es creíble, ve lo que hace el hijo del tirante, ahora Teddy Hart amenazan a Joaquín Roldán, y Rivera por allá, regodeándose, paseándose, luciéndose, padroteando, como es lo único que sabe hacer, ahora resulta que viene a luchar, es que no es comentarista, efectivamente, Rivera, de ver a Rivera, que tienes en lugar de neuronas, alfalfa deshidratada, esto, esto, es una felonía, Jesús, se están enfrentando a tres, al socio, al socio, este tirante es Joaquín Roldán, oye, bueno, esto es una felonía, un abuso. Sí, totalmente claro, vemos ahí a Teddy Hart, a Jack Evans, a Conan, aprovechar, y obviamente, con toda la manga ancha que les puede dar el hijo del tirante, es que también es otra conciencia, contra otro lamebotas, como lo dice Joaquín Roldán, así se expresa de Arturo Rivera, con justificada razón. Es una lucha, es una lucha, son 12 Evans, Rivera, 3, Conan, 4, el tirante, 5 contra Joaquín Roldán, y el vampiro, Jesús, eso no puede ser, por Dios. Pero la justicia siempre se hará presente, ya, ya esperaremos algo que suceda, el vampiro, ve lo que la gente dice. Regresamos por Televisa Deportes, ¿quién será el gran perdedor de la cabellera? A usted, ¿a quién le gustaría? Y la gente, señores y señores, se desgrada, en este coso, en un ventrán de la plaza de Toros, aquí el progreso, en Guadalajara, Jalisco, lo que ha triunfado enormemente, el matrimonio, en este año, progreso, Armín Espíñola, ¡Vaya manera! ¡Es viejo, mano! ¡Qué, qué coraje, Jesús! Sin duda alguna, a la memoria de Toño Peña, personajes como Conan, personajes como el vampiro, y esta rivalidad tan añeja de más de una década, son creaciones de Toño Peña. Ahora resulta que Rivera está dirigiendo a Conan, por Dios, Mauricio. O sea, ahora resulta que un ciego puede guiar a otro ciego, esto es imposible. Pero en la lucha libre, las factividades se multiplican, pero siempre la justicia se va a imponer tarde o temprano. Así que ya esperaremos qué suceda, el vampiro está aguantando tanto como puede. Lo que me preocupa, doctor, es el estado físico del vampiro. Tú has relatado que se retiró por un tiempo por una lesión. Sí, neurológica. Estos le han dado con todo a la cabeza, doctor, pero estás fijado en eso. Sí, señor, un gran trabajo del maestro Roberto de Leo Vargas. Vean nada más, lo rehabilitó y esto es una ganda. ¡Yes, Jesús, por Dios! ¡Corre, corre, corre! El cubano de Miami, el usurpador de la dirigencia, Conan. Lo peor que le has hecho a la lucha libre ha sido volver al ejercicio profesional y tu retiro lo hemos dicho muchas veces, está muy cerca. Y tú sabes que cuando perdió en la primera triple manía hubo un lío legal y lo regresaron. Efectivamente, doctor, tú narraste justamente eso. No, de veras, man, incluso... En aquella batalla del juego de carrera contra carrera. Incluso Joaquín Roldán está hasta transparente porque esto no puede ser. Es de un solo lado hasta qué, hasta qué momento que Susúñigue González va a contar el vampiro este castigo tenado. Vean ahora Conan, doctor Alfonso Morales, Villiela, ahí está. Dos segundos contaba el hijo del tirantes, el vampiro se quita de encima a Conan, que no es ligero, ¿eh? Conan debe tener un peso aproximado de 120 kilos. Y no es que más, querido Jesús. Saludos a Rodrigo González. Vean nada más esto. ¡Hijo de la puta! Ahí lo estrella y el golpe es justo en la cabeza. Ahí nadie puede contar. ¡Clap Joaquín Roldán, Valdín, 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 Valdín! Y ahora resulta que estos cuciencios empleados vienen a hacerle reclamos. Que vayan empacando sus maletas, doctor, porque se van a ir unos éxitos a la calle. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación los va a poner fuera de este país. Rivero, Manuel, es un malvado, mala persona, un rapicui. ¡Ven! ¡Oye, Rivera está agarrando una silla metálica, por Dios! ¿Qué le pasa a Rivera, de verdad? Está enloquecido, estamos. ¡Ah, bien por esa patada que no es un padre, ¿eh? Bien por el vampiro. Ahora se quita Teddy Hawk por un plebazo. ¡Oh, puñetazo! Así se debe tratar a la gente traidora, a la gente sin ética, sin conciencia, sin valores. Los otros los ellos incluyan al gato de Rivera. Efectivamente, más recibidos ya, ya se está subiendo Arturo Rivera, y aquí está castigando a este Caixaquevas. Un luchadorazo al fondo, una bandera de la hermana República de Cuba, que ha tenido espléndidos, espléndidos luchadores olímpicos. Sin duda alguna, grandes representantes del doctor Alfonso Morales. Vean ustedes a Rivera en esa esquina. ¿Qué hace Rivera ahí? ¡Que se baje Rivera! Bueno, por mí que lo hagan pedazos. Él se lo está buscando. ¡Oh, ve lo que hace, doctor! ¡Rolpea al vampiro! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Ahí tiene el otro mejor. Venga, Joaquín, dale un estate quieto a ese Rivera de una buena vez. Y sí, córrelo. Échalo de aquí. No vuelvan a quedarle ganas de elevar ni siquiera una mención humorífica a sus felones de la Legión Extranjera. Efectivamente, amables amigos, la toma a ser y tal. Es verdaderamente impactante lo que estamos viendo, amables amigos. ¡Vamos a quedarle ganas de elevar ni siquiera que sale! ¿Cuándo va a aguantar el vampiro que le viense a Jesús? Ha mostrado mi querido doctor Alfonso Morales una resistencia inédita. Increíble. Un hombre que ha aguantado golpes al por mayor. Siguen gastando la condición física del vampiro. El hijo del tirantes, ahí siendo testigo de esta villanía, de esta trampa. Y no podemos creer, sin embargo, esto sucede. Porque Kunan preparó todo este tingado, todo este problema para llevarse entre las piernas al vampiro que tanto odia y la cabellera de Joaquín Rodán. ¡Esto, amables amigos, es para la historia! ¡Nunca antes del 30 y 13 días! ¡Un 1-1 que te rete contra lo que está haciendo el tirante, señor! ¡Ven a la mano! ¡Oye, es una locura esto! ¡Es una locura, Jesús! Se llevan al hijo del tirante, es bien merecido, se lo tiene por estar, pues, incitando a la violencia, al desorden, a la falta de reglamento, al por mayor bien con ese requetazo para Teddy Hava. ¡Dale otro! ¡De una vez, acábalo! ¡Túmbale los dientes para que no vuelva a abrir la boca a Teddy Hava! Le da tiempo el vampiro, exhausto por la batalla. ¿Cuántos minutos llevaremos? ¡Aproximadamente 10 o 12 minutos de esta batalla en donde, pues, de un solo lado han golpeado! ¡Se equivoca Jack Evans! ¡Se equivoca Jack Evans! ¡Y esto lo va a aprovechar el vampiro! ¡Esperemos que sea suficiente! ¡Ahí lo tiene sujetado Jack Evans! ¡Llévatelo ya! ¡Rómpele! ¡La cara de una buena vez! ¡Esa desbocadora bien se la merece Evans! ¡Dale, clavón! ¡Todo así es! ¡Y ahora sobre Rivera, vampiro! ¡Ahora sobre Rivera! ¡Y de una vez, arráncale la cabellera a calones, mi querido doctor Alfonso Morales! ¡Efectivamente, Rivera es un mañoso! ¡Trae limón sobre el pelo para que sea más difícil quitárselo! ¡Va a presentar el mando burda! ¡Cómo, cómo está regresando ese hombre que ha sido el último gran ídolo que ha venido a conquistar la República Mexicana! ¡Vaya fervor de las jovencitas, de las féminas, de las mamas! ¡Qué es esto, mano! ¡Qué es esto, Jesús! ¡Oye, qué te pasa, Rivera! ¡Ay, le pega el vampiro! ¡Otro! ¡Dos sillazos lleva! ¡Rivera, bájate de ahí! ¡Regrésate por donde veniste, por favor! ¡Oye, Jesús! ¡Este está de psiquiátrico! ¡Que se lo lleven a la cárcel! ¡Este es de cárcel, doctor! ¡Señora! ¡Ay! Y ahora, una vez más, como lo hicieron en la pasada triple manía, Conan agreda al licenciado Joaquín Rotán, a su patrón, al que le ha dado de comer todos estos años, tres años aproximadamente. ¡Venga, vampiro! ¡Se llevan a Conan! ¡Ahí hay que contar! ¡Cuéntale, don Joaquín! ¡Cuéntale a alguno de los que están ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Es John Wattman el que apareció para contar! ¡El hijo de Timán, que se lo mete, se lo lleva con las piernas! ¡Ay, del escándalo! ¡Cuéntale! Y acá vemos esto con la cabellera del traidor, Malsano, mal comentarista, mal compadre, Gato de Conan, Arturo! Es un auténtico rapicui, amables amigas de la República Mexicana, pero ¿sabes qué, Rivera? ¡Hay un Dios! ¡Hay un Dios, Rivera, tanta maldad! ¡Ven, híjole! Oye, fuera dirigiendo... Ya sabes que a Rivera se le da dirigir, pero no coordina sus pensamientos con sus movimientos. Eso lo sabemos ya hace más de una década, el hijo del tirante. Ahí tendría que contar y no lo hace. ¡Venga, cuenta el hijo del tirante! ¡Hijo de la maldad! ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de... ¡Neluzbel! ¡De Mephistófeles, Asdrúbal, Aristarco, Belzebub! ¡Oye, mi mano! Oye, es la primera vez que me produce un cólico hepático, tanta felonía, por Dios. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, Terijar golpea a Joaquín Rodán y Jackamas también lo hace. ¡Increíble! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Conceder ese muerto, señoras y señores! ¡Adivinen quién está aquí! ¡Adivinen quién jugó el corazón! ¡Un brazo, amables amigos de la República Mexicana! ¡Esta es una locura! ¡Señores y señores, se ofrece el guayador canadiense sensacional, Marco Corleone, histórico, Jesús! ¡Histórico! ¡Ahí está la sorpresa que trae! ¡Ha jugado a la cara la caravana Estelar Triple A! ¡Marco Corleone viene por la justicia! ¡Vean ese lanzamiento impresionante! ¡Se lleva a la Car Foundation! ¡Cuánto mide el águile estadounidense! ¡2 metros 4 centímetros! ¡Enoorme! ¡Una incorporación para la historia, Jesús! ¡Y vean nada más! ¡Eso! ¡Eso y más tacarazo, Rivera! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Que cuente! ¡Ahí está Rivera, el ambiscón número uno! ¡Conan de espalda a la lona! ¡Y también fue aquí el jugador que le batía con una espalda en plena 2! ¡2, 2, 3, 10! ¡Eeeeh! ¡Nacional! ¡La Triple A se historia! ¡Señores y señores! ¡Esta es una sucursal del manicomio! ¡Vaya! ¡Vaya adquisición de Marco Corleone, Jesús! ¡Señoras y señores! ¡La felicidad se hace presente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La felicidad se hace presente! ¡Vean el rostro de Joaquín! ¡Claro que sí! ¡Están exaltos de los satisfechos! ¡A justicia es un acto consumado en el exadrilátero de la Triple A! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La humillación total para los perversos! ¡Jesús! ¡Yo te voy a proponer algo! ¡Ir al tirante por mala persona! ¡Por ladrón! ¡Por cómplice! ¡Y ahora sí levantándoles la mano! ¡No por Dios! ¡Estos extranjeros malandros! ¡Estas malas personas! ¡El día de hoy le están reclamando al tirante! ¡Es que con lo rápido! ¡Sobran él! ¡Hoy! ¡Hoy amables amigos! ¡Marco Corleone hace historia! ¡Y la Triple A! ¡Hace que se mueva la tierra! ¡Que pague si puede! ¡Efectivamente Rivera! ¡Te lo dijimos! ¡Hay un Dios! ¡Se los dije! ¡Y lo logramos! ¡Vas a quedar pelón! ¡Se los prometí! ¡Ahí está! ¡Cúntu cállate! En cuanto yo recupere esta compañía ¡Eres el primero que va a salir volando! ¡Y después que sea Rivera! ¡Bien, licenciado! ¡Cuándo y jamás! ¡Son dos cosas muy diferentes! ¡Jamás vas a tener control de esta compañía! Y te voy a decir una cosa ¡Cómo se metió! ¡Eh! 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 Mira, como tuvieron, necesitaban ayuda de X-Pac, de ese que ni lucha para nosotros, Marco Corleone. Te acabas de meter con la legión extranjera. Latin Lover 3. Ahora, yo, como yo perdí, me rapas a mí. Báquenme los finales. Te voy a atrapar todo el... Eso es mi atractivo, c*****. Comandante, comandante, en la legión extranjera no van a poder decir toda esta bola de indocumentados que no cumplimos. Por usted, comandante, va mi pelo. Tú sí eres hombre porque no eres de Jalisco. Arriba, mi Natitlán. Por último, nomás te voy a decir. Voy a ser tu sombra y tengo un as bajo la manca. Ahí está el primero. Querido que se suñe a González. Esto, esto es para la historia. Esto es una delicia, Jesús. Me voy a reír como lo hace Arturo Rivera. Así es como terminan los perversos, los malévolos, los traidores, los lambiscones. Eso te lo tienes bien merecido, Rivera. Saludos a mis hermanos del reclusorio. Del reclusorio que está, ya hasta se me olvidó. Del oriente. Del reclusorio oriente. Los quiero mucho. Y vean nada más lo que les pasa. Lo que les pasa a estos personajes. Jesús Uñiga, qué bueno que estás aquí. Ahí lo tenemos, señoras y señores. No odio a mi compadre. Me alegro de lo que esté pasando porque él se lo buscó, doctor. Él se buscó este destino. La vida es de elecciones. Sí. Y hay gente que dice, es que Dios permitió. No. Él eligió este destino y se lo merece. Ser humillado públicamente. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Es un ladrón el hijo del tirante, hermano. ¿Cómo le dijiste, doctor? Es un ladrón. Ah, es un ladrón. Y yo diría un maldito ladrón. Efectivamente, señoras y señores. Amables amigos de la República Mexicana. Joaquín Roldán. Joaquín Roldán ha cumplido con el propósito de cenar a tu compadre, yo que tú, le retiraba la retirada cristal. Querido Jesús. Después de que terminen de hacer ese trabajo, va a tener tanto tiempo para reflexionar sus canalladas que no va a querer hablar con nadie. Así que le digo a todas sus novias que no le marquen a su celular para consularlo. No va a estar para contestarle a nadie. Tiene que reflexionar todas sus tonterías. Ay, 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 ay. No estoy llorando el malandro de Rivera. ¡Ah, qué mierda! ¡Están llorando! ¡Eres una mala persona! ¡Eres un ladrón! Ahora deberías llamarse Conan y su legión de perdedores. Así es. ¡Bola de luces! Así es. Para agradecidos. Amenazan a todo el mundo. ¿Qué pueden tener de credibilidad? Gente sin instintos de ninguna clase. Rivera está en el lugar que le corresponde. ¡Es que es increíble! Joaquín, felicidades. Por orgullo, hay un Dios. El ase que sacó de la manga, Joaquín, lo dan la contratación de Marco. Tú lo viste. Ellos empiezan a traer marrullerías. Y cuando lo mete uno, son los sufridos. Ahí está, Bartos Carleone, que está en AAA. ¿Se dio cuenta que Rivera estaba llorando? No le creo. Son lágrimas de cocodrilo. Además, es un cobarde de tiempo completo. Se hinca y dijo, perdóname, pero ¿sabes qué? También se debe de ir de Televisa. Decisión de ustedes. ¿Ustedes quieren? Yo veo la forma. Bueno, pues. Felicidades, felicidades. Qué bien. Ahora lloró porque lo pelaron. Dicen que es una justicia. No para nada. ¿Ven lo que hace aquí? Esta repetición, doctor Alfonso Morales. El puñetazo que le da con todo el poder a Joaquín Rodal. El que es su empleado. Incluso se atreve a amenazarnos a nosotros. Y a todo el mundo insultar. Apareció. Este que es un luchadorazo impresionante. Y fue la diferencia, Jesús. Y entonces poner en su lugar a todos aquellos que estaban fascinados. Implementando trampa y bestialidad, maldad y demás. Entre ellos la Fundación Jard. Y ahora ven nada más al cobarde de Rivera. Quería llorar, por Dios. Claro, cuando vio que la derrota era su compañera a partir de ahora. Sí, entonces lloró. Y ahí estaba el empleado traidor, inservible, que llega a robar a la compañía. No hace su trabajo. Dos y todavía pregunta. Tres, claro. Ahí se gestaba la derrota de la Legión de Perdedores. Y de Arturo Rivera, mal compadre. Yo que, yo que Núñez se lo meto ahí, mano. Al cerebelo de una vez. Claro, por Dios, Rivera. ¿Qué tienes ahí? Adentro, no hay nada. Tienes a tole de Guayama, por Dios. Hubiera encontrado un vacío total abajo de ese cuero cabelludo. Señoras y señores, esta es la historia. Amigos, aquí está el triunfo. El rostro de la victoria como se merece el vampiro y la gente de la AAA después de sufrir innumerables traiciones y felonías de parte de la Legión Extranjera. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con más emoción a Guadalajara, Jalisco, a través de Televisa Deportes. Yo soy AAA. León, 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 león. Y la verdad, ¿qué? No me va a dar más grande, no me va a dar más malo que Marco Corleón, baby. ¡Sí! Yo sé que en la Legión Extranjera, ellos no van a jugar sucio, no van a jugar justo. Ellos van a jugar sucio. Entonces, yo hablé con el señor Rodón antes de esta semana. Y yo soy nuevo member AAA. Couldn't have said it better myself, baby.